Gracias por ver el video. Estamos aquí para sumar y construir, para contribuir a diseñar un plan español de turismo que efectivamente sea integral y que apoye el desarrollo de todos los productos turísticos que podemos encontrar en España. Posicionar el turismo interior a nivel internacional, promocionar el turismo interior a nivel internacional con un objetivo claro que es el desarrollo económico de este país bajo la marca España y desde luego fundamentalmente para atraer turismo extranjero, para incrementar el gasto medio por turista y también para que las perpetuaciones del turismo interior sean favorables en los próximos años. Es un plan que, como he dicho, queremos que sea nacional e integral. Integral porque abarque todo nuestro territorio, todos nuestros sectores y nacional porque tiene que ser único. Tenemos el principio básico del plan, es la unidad de mercado, es la vertebración territorial.